Esto va a ser divertido. A ver lo que dice Daniel. Estaba yo el otro día diciendo Wingardium Leviosa en vez de Wingardium Leviosa, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Harry Potter. Y la piedra filosofal. La historia empieza con un mago llamado Dumbledore reuniéndose con otra maga que se llama Minerva McGonagall. Y es que resulta que tiene que dejar a un bebé en una nueva familia porque se acaba de quedar huérfano y tienen que protegerlo por un motivo que se sabrá después. Entonces, para cuando aparece un tipo llamado Hagrid trayendo al bebé consigo en una moto voladora, que era lo más normal en la Inglaterra de los años 90, lo dejan en la casa de sus tíos porque son la única familia que tiene y pese a ser más disfuncional que un debate en redes sociales, como no tiene más familia pues lo dejan igualmente, condenándolo a tener la peor infancia que te puedas imaginar. ¿Y quién es este bebé? Pues el que le da nombre a esta franquicia. Harry Potter. También conocido como Harry el Sucio Potter, según a quién le preguntes. Dicho esto, pasan los años y tal y como acabo de comentar, los tíos de Harry son la cosa más odiosa, irracional e insoportable que veremos en esta saga. Bueno, al menos hasta que aparezca Dolores... ¡Sé Dios mío! ¿Por qué te digo esto? Number 41 Couchierd. X1. La pan de oro está valuada en 5K de dólares, pero imagina las que tienen el kilo streak y los contadores de kilos. O sea que hay alguna golden pan que vale más de 5.000. Increíble Team Fortress, ¿eh? Porque sin ningún motivo lógico tratan a Harry como un felpudo y mientras que malcrian a su hijo, el cual también es un cretino de cuidado, al protagonista lo tienen casi esclavizado y malviviendo en un cuartucho debajo de las escaleras. Muy bien, Dumbledore. Te luciste a base de bien. Que por cierto, esto me hace pensar en algo con respecto a la juventud de los padres de Harry. Y es que me estás diciendo que en una época en donde la gente tenía 35 hijos de media, en la que por puro entretenimiento se ponían a parir a lo loco porque parecían no tener nada mejor que hacer, ¿un niño solo tenía a sus tíos maternos y a su primo? ¿Acaso hubo un genocidio y se cargaron a todos los inteligentes de la familia o qué? Es que macho, ¿cómo es posible que solo tenga dos tíos horribles y no haya ni un miserable familiar más en todo su árbol genealógico? En fin, el caso es que pesa los malos tratos, Harry. Hay una explicación para eso, pero es del libro, así que me callo. Harry se mantiene firme y cierto día manifiestan los poderes inusuales en un museo de reptiles. Porque ya sabéis, ¿no? Las películas tienen que explicarse por sí solas. Las películas tienen que explicarse por sí solas, no sé qué. Luego lo afirmo. Además hace aparecer y desaparecer el cristal inconscientemente. A raíz de esto, sus tíos obviamente le echan la culpa a él y afirman que la magia no existe, lo cual es bastante contradictorio. Pero bueno, que en realidad está bastante claro que aparte de existir, son conscientes de ello y solo lo niegan para que Harry viva en la ignorancia. Tanto es así que cierto día empiezan a llegar unas cartas para él provenientes de un supuesto colegio de magia conocido como Hogwarts y los tíos hacen todo lo posible por deshacerse de ellas. Pero llega un punto en el que la situación se vuelve tan insostenible que se ven obligados a mudarse a una casa faro alejada de la sociedad. También te digo, mucho decir que la magia no existe para que Harry no se convierta en mago, pero al chaval tampoco se le ve muy sorprendido. Porque entre la multitud de cartas... Sabes que Harry fue a Gryffindor y no a Ravenclaw en el momento en el que intentó coger una carta de las que estaban volando en vez de coger una del suelo. En ese momento sabes por qué Harry no fue a Ravenclaw. Pasando por la chimenea, la invasión de lechuzas y toda la movida del museo de reptiles, ya hay pruebas de sobra de que la magia es una realidad. Y sin embargo ahí lo tienes, completamente pasivo. Supongo que esto es por la edad del actor, que tampoco se le podía pedir demasiado. Pero ahora que me fijo es bastante llamativo. En cualquier caso la mudanza desesperada fue inútil, porque una noche Hagrid irrumpe en la casa para invitar a Harry personalmente para estudiar magia en Hogwarts. Y todo esto precisamente en su cumpleaños. Como se veía venir sus tíos en vez de hablarle de la magia a ese colegio y las habilidades del protagonista, le ocultaron toda la información porque la madre de Harry, que es la hermana de su tía, se convirtió en la hija favorita de sus poderes. Anthony Maxis 115 cheered. X1. Si las películas, series se tienen que explicar por sí solas, lo que harán con Warhammer será criticado muchísimo por eso. A no ser que hagan una tremenda barbaridad, porque para explicar todo de Warhammer... A ver lo que pasa en Warhammer. Porque para explicar todo lo de Warhammer en un material audiovisual, tela, confiemos en Papusito Cabil. Confiemos en él. Pero lo veo difícil hasta para él, ¿eh? Lo veo muy difícil. A ver lo que hacen. Y la tipa más que alegrarse por ello. A ver, es un hecho... Esto lo volveré a repetir luego al final, ¿vale? Pero es un hecho que ninguna adaptación de libros puede abarcar todo el material del libro. Ninguno lo ha hecho hasta la fecha. Ni una sola. O sea, todas las adaptaciones de libros tienen una cantidad de agujeros de guión, de huecos sabumentales, y de toda esa mierda, tienen una cantidad increíble. Todas. Harry Potter, Percy Jackson, El Corredor del Laberinto, Crepúsculo, El Invergente, los juegos de... Os lo he dicho ya, ¿no? Pero ya me entendéis. Todas. Hasta puto 50 sombras de Grey. Está fatal en comparación al libro. 50 sombras de Grey. Para que veáis, ¡Hasta After! ¡Se Dios mío! ¡After es una plaza de mierda! ¡Sigue siendo mejor la vida que la Grey! Number 41, Couchierd. X1. Henry Cavill protege hermana de batalla. Henry protege. Henry protege. Aceptar la realidad, se puso tan celosa que aún a día de hoy... La salvación de recién David. ...todavía no superó el trauma y se ceba como un crío que no tiene culpa de nada. El Señor de los Anillos, pero incluso el Señor de los Anillos tiene un montón de huecos argumentales, Antonio. Imagínate, hasta el Señor de los Anillos, que es considerada una de las mejores adaptaciones de la historia, tiene una cantidad de huecos argumentales y de incoherencias... Nada. Y en cuanto a los otros dos, pues son imbéciles por naturaleza, supongo. Entonces juntas todo esto y tenemos una familia lamentable a la que Harry tuvo la desgracia de aguantar durante demasiados años. Pero eso ya se acabó, porque Hagrid le explica que todos aquellos que no sean muggles, es decir, gente sin poderes, pueden aprender magia en diferentes colegios repartidos por el mundo. Y concretamente él fue invitado a Hogwarts. Así que se lo lleva consigo, lo libra de esa familia de mala muerte hasta el verano que viene y se van al Callejón Diagon, que es una calle mágica escondida llena de tiendas específicamente pensadas para magos. Así que van de tienda en tienda comprando todo aquello que va a necesitar Harry a lo largo del curso. Durante esta etapa conocemos algunos personajes que tendrán importancia más adelante. ¡Ay, qué edificio! Harry consigue una parita adecuada para él, que es la contraparte de la del antagonista principal. Se menciona a un señor tenebroso conocido como el innombrable, aunque luego todo el mundo lo nombra sin mayor problema. Van a un banco para recoger un dineral que habían dejado a los padres de Harry específicamente para él antes de su muerte. El vídeo se escucha bien o se escucha muy bajito. Ah, no, vale, es que lo tengo... Vale, es verdad, que yo me bajé esto ayer porque estaba grabando Yakuza y me bajé esto, lo de los cascos, ¿vale? Entonces, claro, yo lo escucho muy bajito pese a que en el OBS estoy viendo la barra muy arriba y yo pensando ¿cómo en el OBS se lo detecta tan alto si lo escucho muy flojo? No me acordaba que los cascos tienen un nivelador de volumen aparte. No me acordaba. También descubrimos que el protagonista es una leyenda entre los magos porque cuando era un bebé sobrevivió al ataque del señor oscuro que acabó con la vida de sus padres e incluso consiguió derrotarlo. Y ahí el motivo de su cicatriz en la... Es que no es lo mismo adaptar un libro a un videojuego que a una serie o película. Porque un videojuego te puede durar perfectamente 300 horas, pero una película no. Y un ejemplo es The Witcher, por ejemplo, o Los Metro. A ver, yo no me he leído los libros originales, pero yo nunca he escuchado a gente quejarse de las adaptaciones de videojuegos. De esos videojuegos. De los libros a películas, sí. He escuchado un montón. Guerra Mundial Z, por ejemplo, también. También, muchas quejas de que el libro y la película no tienen nada que ver. Soy leyenda, también. Yo robot, también. Todo. Siempre hay quejas. Cada vez que se adapta a un libro, a una película, siempre hay quejas. Y siempre es por lo mismo. Es que falta esto. Es que se han saltado esto. Es que esto no está. Entonces, tenemos que aceptarlo, chicos. Si vosotros veis Harry Potter y os gusta, y os gusta, leedos los libros. Porque hay muchas cosas que se dejan y que hay un montón de huecos argumentales. Y también es un hecho que si tú vas a criticar los huecos argumentales de las películas de Harry Potter, de los juegos del hambre, etcétera, etcétera, hazlo como adaptaciones de libros. Porque hay mucha gente que dice es que J.K. Rowling no sabe escribir. Porque es que aquí le falta esto. Y dicen, pero es que eso sale en el libro. No es culpa de J.K. Rowling. Es culpa de la adaptación. Porque hay que tener eso en cuenta. Que hay mucha peña, hay muchísima gente que solamente se ha visto las películas y que ya por eso, y por los fallos de las películas, critica a todo el universo de Harry Potter. por fallos de las películas y hay que aprender a diferenciar las películas de Harry Potter, al igual que las de 50 sombras de Grey, al igual que Crepúsculo y al igual que el libro de mi abuela en Tanka Subida en Unicornio, esas adaptaciones nunca van a llegar al nivel de los libros porque les falta tiempo y recursos para un libro entero. Entonces, si tú vas a criticar eso, hazlo como lo que es. Un fallo de la adaptación, no un fallo del universo, ¿que puede haber fallos del universo? Sí, Harry Potter tiene un montón de fallos del universo en general, que son del universo, pero lo del giratiempo no es un fallo del universo, lo del giratiempo es un fallo de la adaptación. La frente y el por qué es tan popular. También se sabe que Hagrid tiene una misión secreta en la que le tiene que entregar un paquete a Dumbledore y ojo a lo que comenta, porque según él, Hogwarts es el colegio de magos más seguro del mundo. Con dos cojones. Un colegio en el que cada año hay conspiraciones, criaturas extremadamente peligrosas, profesores incompetentes que ponen en peligro a sus alumnos, infraestructuras que te podrían llevar al otro barrio, deportes igual de peligrosos, costumbres que por una normativa ridícula y anticuada ponen a los alumnos entre la espada y la pared e incluso intentos de asesinato, de los cuales algunos consiguen llevarse a cabo. Hagrid, amigo mío, están las mentiras y luego la barbaridad que acabas de contar. Bueno, a lo mejor sí que es el colegio más seguro del mundo, pero habría que ver los demás. ¿Sabes? A lo mejor sí que es la escuela mágica más segura del mundo, pero es que a lo mejor las otras escuelas son Guantánamo. Ah, claro, entonces, claro. Ahí sí. Hay que ver la letra pequeña. Ya veréis en este vídeo los siete que se vienen a continuación a qué me refiero con todo esto. Pero afirmar que Hogwarts es un lugar seguro es como decir que el aceite para coches es un alimento dietético. Es que no se dijo una mayor mentira en la historia del cine, pero como digo siempre, vamos poco a poco. Ahora que ya consiguieron todo el material, Hagrid le explica al protagonista que el famoso mago corrompido que lo dejó huérfano se llama Voldemort y se van a una estación de tren para ir definitivamente a Hogwarts. Y el tío con un par deja al chaval abandonadísimo en plena estación sin siquiera explicar a dónde tenía que ir. Porque como Hogwarts es un colegio mágico, también necesita un tren mágico. Y para ello tiene que atravesar el andén. Eso también, que cruzan por aquí el andén y hay una escena donde se ve un señor pasando por aquí delante. Y nadie se da cuenta de que está cruzando un muro invisible. Pero es que, literal, hay una escena, a lo mejor la pone. Hay una escena donde hay un señor por aquí pasando, pasando de un lado a otro. Escuartos y así llegar a una estación mágica paralela en donde sí puede ir a su destino. Por suerte para él conoce a la familia Weasley, que también iba a llevar a sus hijos al mismo colegio y tienen la decencia que no tuvo Hagrid en explicarle cómo tenía que hacer. Así que cruzan el andén, se suben al tren mágico y una vez allí se van a Hogwarts. En el proceso Harry se hace amigo de Ron, que es uno de los hijos de los Weasley y también conocen a Hermione, que es una chica que parece la típica sabelotodo pero que acabará siendo un pilar fundamental para el grupo. A todo esto me estás diciendo ¡Ha dicho Hermión! ¡Lo habéis escuchado! ¡Ha dicho Hermión! ¡No ha dicho Hermione! ¡Ya podéis ir a por él! Un andén en mitad de una estación y nadie se dio cuenta nunca en todos estos años. Tío, que están rodeados de gente que no disimula un pelo. ¡Ves! 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 ¿Ves cómo pasa? ¡Esa cena! ¡Mira, mira, mira! Una estación y nadie se dio cuenta nunca en todos estos años. Tío, que están rodeados de gente que no disimula un pelo. ¿Están ciegos o qué? Siguiendo con la historia por fin de un famoso colegio y una vez allí les explican que hay un total Ravenclaw. También les hablan de un sistema de puntos con el que pueden subir o bajar en función de los logros e infracciones de cada casa y que al final de curso los ganadores se llevan la copa anual. Y por último conocemos a Draco Malfoy, un niño rico malcriado que estará tocando en la moral a los protagonistas a cada año que pasa sin ningún motivo aparente. Antes de seleccionar a cada alumno el director Dumbledore se presenta ante los nuevos estudiantes y lo primero que les dice es que no pueden entrar en el bosque prohibido ya que en él hay criaturas muy peligrosas y que hay ciertos pasillos de Hogwarts que también están prohibidos por eso digo que habría que ver los otros colegios. Si este es el más seguro no me quiero imaginar cómo sería el más peligroso. Ya teniendo en claro que si dan un paso en falso posible... El más peligroso es el de Latam. Bueno, que no es el de Latam es el de Brasil. O sea, está en Brasil. El colegio de Latino... O sea, de Sudamérica porque no es Latinoamérica es Sudamérica está en Brasil. Así que ese es. Es el más peligroso. O sería... ¿Cómo se llamaba? El de África. Ouagadu. Ouagadu se llamaba el de África. ¡Séate! Está Vox Batons en los Pirineos que es el de España Portugal y Francia y Italia que es Vox Batons. Luego está Hogwarts que es el de Inglaterra y luego para el resto de Europa está Durmstrang ¿no? No. ¿Durmstrang? No sé. El húngaro. El colegio húngaro. Luego está el japonés o el asiático realmente está. El africano que es Ouagadu y el de Sudamérica o sea, está también Hilbert Morni que es el de Estados Unidos bueno, el de América del Norte o Canadá y Estados Unidos y luego está el de Latinoamérica y Brasil que es el... Bueno, que no me acuerdo si ahora. Simplemente la palmen llegó el momento de seleccionar a los alumnos. Brasil y Latinoamérica porque el portugués no viene del latín creo, eh. Entonces creo que Brasil no entra. Porque creo que el portugués no entra no es un idioma que venga del latín creo, eh. Así que les ponen un sombrero con vida propia que no seleccionan cada casa metiendo a los tres protagonistas en Gryffindor y a Dracón y Slytherin que es donde meten siempre a los problemáticos. Y ahora sí, tienen un banquete de bienvenida ven que hay fantasmas de antiguos magos fallecidos deambulando por el colegio algunos de ellos habiéndolo apalmado en dicho colegio también hay unas escaleras que se mueven cada cierto tiempo con lo cual si das un paso a un falso te puedes escoñar de un séptimo piso con la tontería de las escaleritas también hay algunos cuadros con vida propia y finalmente los llevan a sus habitaciones que de primeras parecen normales aunque no me extrañaría que... Latinoamérica viene por los países cuyo idioma viene del latino es decir Latinoamérica también es Francia porque en Francia se abre a Fran... o sea Francia Canadá porque en Canadá se habla francés y el francés viene del latín entonces con Latinoamérica los países latinos son los países cuyo idioma oficial sea un idioma que venga del latín es decir los países que hablen español francés rumano italiano y no me acuerdo cuál más había más que tuviesen colchones explosivos o alguna móvil lo que no sé si el portugués ni el latín es el que no sé y a partir de aquí empiezan las clases que son la cosa más surrealista que os podríais imaginar aunque eso sí por lo menos son entretenidas a ver la primera cosa conocemos a Severus Snape que para sorpresa de nadie es muy severo con los estudiantes y está afiliado a Slytherin la cual está simbolizada como un asentiente básicamente es como si Dumbledore se llamara favoritismus grifo pero bueno dejando de lado las insinuaciones con los nombres en portugués también vale pues entonces Brasil también y así será durante muchos años con el paso de los días los alumnos adaptan al colegio y no tardan en tener una clase de vuelo en escoba ¡SEÑOS ME! casi le cuesta la vida a los estudiantes el colegio de Brasil era Castelo Bruxo y el japonés era Mahautokoro o sea es que lo tenía la punta de la lengua de otro juro porque la señora profesora que por cierto no vuelve a aparecer en ninguna película en vez de ir uno por uno los pone a todos encima de sus escobas a la vez y como era de esperar Neville que es el que hace de pringadillo pierde el control y por poco se matan el proceso ¿vosotros crees que la profe se sube a su propia escoba para ayudarlo? no le grita desde abajo confiando en que no va a pasarle nada tremenda seguridad cuando no te fijas realmente pasa desapercibido pero si te fijas sentir más seguro a raíz del incidente la profesora se ausenta un rato dejando a todos los demás sin vigilancia y Draco le roba una cosilla mágica que le habían quitado a Neville entonces Harry al intentar recuperarla demuestra tener unas habilidades innatas de vuelo que llaman la atención de Minerva hasta tal punto que lo apunta el equipo de Quidditch y por si este colegio no os parecía lo suficientemente seguro esperad a que os expliquen qué consiste este deporte y es que al parecer es una mezcla entre béisbol, fútbol americano croquet y sabe Dios cuántos deportes más pero con el añadido de que tienen que jugar en escobas voladoras a una veintena de metros bienvenidos a la puerta del Edén gracias por la membresía bienvenido bienvenido ella podría ser mortal sí señor un deporte súper seguro pero esperad que de los tres tipos de bolas que hay una de ellas es prácticamente una bala de cañón encantada que te podría partir el pecho no será blanche para nada peligroso luego hay otra de fuera más normalita que quiero pensar que no es radiactiva ni nada raro y por último la snitch dorada que si la consigue se termina el partido y gana 150 puntos o sea que prácticamente consigues la victoria lo que pasa es que es algo muy difícil de conseguir pero justamente el que va a ocupar la posición de buscador va a ser raro eso sí Danny Bob lo ha explicado bien ha dicho ha dicho si atrapas la snitch dorada te dan 150 puntos y acaba el partido no es en plan si coges la snitch se gana automáticamente el partido así que está muy mal planteado el deporte a ver que lo explican en la peli ¿sabes? o sea es que la gente me dio muchos palos por criticarle eso te lo resumo pero es en plan si haces una reseña en una película al menos hazla o sea explícala bien si no lo explicasen pues te digo venga vale pero es que en la propia película te explican cómo funciona el deporte y está bastante bien explicado no es que se gana automático por coger la snitch o sea Danny Bob lo acaba de decir o sea no pero antes de comentar el partido pasaron cosas interesantes porque al trío protagónico en cierto punto se le dio por ir al pasillo prohibido en el que Dumbledore dijo que encontrarían una muerte segura dicho pasillo no está custodiado en absoluto y en cierto punto cruzan una puerta en la que se tropiezan con un perro gigante de tres cabezas y por poco no lo cuentan lo típico sales de clase de plástica y entras en la clase de fauna salvaje potencialmente peligrosa un colegio pero no vayan a pensar que esto los asusta porque más allá de disuadirlos se dieron cuenta de que el perro custodiaba una trampilla y ahora están empeñados en que quieren averiguar qué es sin embargo antes de indagar bien cierto día Ron le hiere los sentimientos a Hermión por ir de sabidilla por la vida y ésta se encierra en el baño con la mala fortuna de que justamente ese día y en ese preciso instante y atentos a esto se les escapó un troll de las mazmorras y yo me pregunto ¿por qué un colegio infantil tiene mazmorras? ¿y por qué tienen criaturas que pueden matar sin mayor problema la mínima que se fuguen ¿y cómo se les pudo escapar un troll? bueno porque lo liberó el malo de la película pero coño que esto es surrealista sea como sea los profesores se van todos en piñalas mazmorras y les piden a los alumnos que se encierren en sus habitaciones y todo esto sin dejar algún tipo de escolta para dichos alumnos ni comprobar si por ejemplo había alguna niña llorando en el baño que es precisamente lo que pasó entonces como los profesores son tan incompetentes como los políticos hispanohablantes tienen que ir a mijar y avisarla de lo que pasa con la malísima suerte de todo el colegio al troll se le dio por ir justamente a ese baño entonces claro acaban teniendo movida casi la palman en varias ocasiones y al final chapurreando algún que otro hechizo consiguen noquearlo y obviamente cuando el troll está a knockout llegan varios profesores tarde mal y arrastro y por algún motivo ilógico que no entenderé jamás Hermión mintió diciendo no sé qué tontería con que los otros dos habían venido por su culpa porque quería investigar al troll para subir nota cuando no veo por ninguna parte que tiene de malo decir que toda la movida la pilló mientras estaba en el baño y que sus amigos simplemente vinieron a avisarla pero bueno que les cae una bronca porque al parecer les apetecía cobrar y Snape tiene un comportamiento un tanto sospechoso que llama la atención de Harry cosa que le hace creer a los protagonistas que intentó abrir la trampilla que custodiaba al perro para hacer sabe Dios lo que entonces antes de seguir con lo suyo tenemos el anticipado partido de Quidditch que tal y como dije es un deporte que mezcla varios de los que se practican en la vida real pero volando en escobas mágicas que sí muy emocionante y bonito a nivel visual pero en cada partido literalmente te juegas la vida la cuestión es que en este caso los de Gryffindor tienen que jugar contra Slytherin y aparte de que los contrincantes son bastante agresivos el profesor Snape parece estar manipulando la escoba así que unión para cuando se da cuenta en vez de Gryffindor para que tome las medidas correspondientes actúa por su cuenta y le prende fuego a la capa causando una distracción que le permite a Harry recuperar el control de su escoba y ya de paso atrapar la Slytherin dorada ganando así el partido y teniendo un comienzo prometedor en ese deporte volviendo al tema de la investigación mientras le contaban a Hagrid sus sospechas con lo de que Snape está intentando abrir la trampilla y que hay un perro gigante custodiándola a este se le escapa el nombre de Nicholas Flamel motivo por el cual el trío empieza a buscar información suya entre tanto llega la navidad y alguien le regala a Harry una capa de invisibilidad la cual actúa como excusa perfecta para justamente colarse en una sección prohibida de la biblioteca que podía contener información sobre ese tal Nicholas también te digo para que hacen una sección entera de la biblioteca sin ningún estudiante puede acceder sea como yo creo que eso es porque como ha dicho Danny bueno como ha dicho Danny en toda la película se nos recalca de que Hogwarts es el colegio más seguro entonces no me extrañaría nada y esto lo digo porque sé que se hace actualmente y se hace no me extrañaría nada que el ministerio usase a Hogwarts como la escuela más segura del mundo para guardar ahí libros peligrosos o libros que no deberían llegar a manos de cualquiera es decir usar la biblioteca de Hogwarts como una especie de caja de seguridad del conocimiento y eso yo lo sé porque hay libros y tal que muchas veces en vez de estar en bibliotecas o están en colegios o están en obras de arte obras de arte que en vez de estar en museos se salen de otros sitios por cuestiones de seguridad entonces a ver eso no es algo de lo que se ha hincapié porque es algo que realmente a nadie le importa realmente a nadie le importa realmente entonces tampoco se ha indagado mucho de eso yo os digo lo que creo yo creo que seguramente el ministerio usase a Hogwarts como una especie de cámara de seguridad igual que hicieron con la piedra filosofal ¿dónde la mandaron? a Hogwarts porque se supone que Hogwarts es el sitio más seguro del mundo entonces ahí mandaron la piedra filosofal ahí mandan los libros peligrosos así que y que se encargue que se encargue de Ameldo ¿no? el marrón para otro claro si el equipo si el equipo que atrapa la snitch dorada está por debajo de los 150 puntos y el otro equipo tiene 150 puntos no sé a ver supongamos si el equipo que coge la snitch dorada tiene 0 puntos y el equipo contrario tiene 300 puntos no gana por eso digo que hay youtubers que cuando reseñaron esta película lo hicieron como el culo esa parte esa parte lo hicieron como el culo porque dijeron nah este deporte está muy mal planteado porque si atrapas la snitch ganas no 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 funciona así otra cosa es que la trama la trama sea el poder del guión para Harry y de la casualidad de que su equipo gana 100 con 150 puntos más como sea Harry se acaba colando pero no encuentra nada y para colmo el conserje casi lo pilla y para más siempre justo al salir ve a Snape amenazando al profesor Quirrell y comentándole algo sobre la lealtad con lo cual si ya sospechaban de este personaje ahora es peor a mayores de camino a su habitación se tropieza con un espejo en el que ve a sus padres y lo deja todo embobado y es que resulta que dicho espejo lo que hace es mostrarte aquello que más deseas por eso cuando se lo cuenta Ron no ve lo mismo que Harry el protagonista se quedó tanto tiempo delante de ese espejo que Dumbledore lo ve sentado y le explica que hay personas que se volvieron locas con él y que la gente no debe delitarse demasiado en los sueños si el precio a pagar es olvidarse de vivir y yo me pregunto si el espejo es tan peligroso ¿por qué cojones lo plantas en medio del pasillo en un colegio hasta arriba de niños? es que ya estamos otra vez con las brechas de seguridad tío menos mal que van a retirarlo dentro de poco pero oye que están en navidad o sea que como mínimo tuvieron tres meses para que alguien perdiera la cabeza tiempo después con los tres protagonistas reunidos Hermione les cuenta que estuvo investigando por su cuenta ese tal Nicolás y que al parecer es el hombre que descubrió la piedra filosofal un artefacto mágico con la capacidad de otorgar poder e inmortalidad y claro con todas las movidas raras que estuvieron pasando los protas se lo van a contar a Hagrid para avisarlo de que Snape probablemente se quiera hacer con ella el problema es que lo estaban haciendo fuera de horario y para colmo Draco Malfoy los estuvo espiando así que se lo cuenta a los profesores estos le quitan 50 puntos a Gryffindor por cada uno que seguramente recuperen por algún tongo milagroso al final de todo y castigan a los cuatro chavales de la manera más razonable posible acompañando a Hagrid a través del bosque prohibido que estaba prohibido salir del colegio por la noche pues te castigo saliendo del colegio por la noche el asunto es que al parecer en ese bosque estaban desapareciendo unicornios misteriosamente y Hagrid es el encargado de averiguar por qué y como todo adulto responsable de Hogwarts tiene la brindantísima idea de separarse con Ron y Hermión mientras deja Draco y Harry con el perro pegando por su cada vez en todas las películas lo hacen me da mucha rabia cuando sale en un sitio peligroso y queda mucho mal rollo vamos a separarnos pero cuenta de noche y en un bosque lleno de criaturas tan peligrosas que precisamente por eso lo llaman el bosque prohibido mira no voy a decir nada porque me estaría repitiendo pero esto es un escándalo tío evidentemente todo esto sale mal porque en cierto punto Harry y el otro se tropiezan con una entidad encapuchada que se ha creado un unicornio y estuvo a puntísimo de hacer lo mismo con Harry pero por suerte para él un centauro intervino y espantó al encapuchado pero vamos que si fuera por Hagrid el día siguiente tenían un funeral para cuando llegan los demás sospechan que aquella entidad era Voldemort o por lo menos su reminiscencia ya que se cree que no fue derrotado del todo en todo el universo de la franquicia se ha dicho que solo una vez en toda la historia un equipo no ganó atrapando la speech solo una vez en todo el universo y cuantos partidos se han narrado en el universo pregunto cuantos partidos hay con hay con que son canon se han narrado en la historia del universo porque que yo sepa el quidditch pasa a segundo plano muy fácil en todas las novelas el quidditch está muy a segundo plano excepto en la primera porque es la presentación del universo y en la cuarta porque van a los mundiales de quidditch ya luego a partir de ahí se menciona que Ginny se vuelve jugadora profesional y poquito más hay una mención a un partido una mención es que ni siquiera se dice una mención a un partido que duró dos semanas porque nadie conseguía atrapar la snitch y poco más hombre claro así es como si yo digo Inazuma Eleven por ejemplo Inazuma en Inazuma Eleven vale Inazuma Eleven es que todos los partidos de Inazuma Eleven del universo Inazuma Eleven todos los partidos siempre se ganan por por remontada todos pero cuántos para cuántos partidos hay y hay tres te imaginas que hay tres ejemplo pues no a ver a ver bueno en el caso de Inazuma Eleven sí que es más notable porque realmente en Inazuma Eleven sí que se suelen ganar en el anime y en el manga sí que se puede sí que se suelen ganar los partidos por remontada ¿no? pero imaginaos un anime por ejemplo yo qué sé es que me lo tendrían que inventar es que no se me ocurre un ejemplo que exista de verdad sí el Quiddish es solamente un método más para darle algo de excentricismo al mundo mágico Inazuma tiene aliens y argentinos y españoles también pero solo en un capítulo es horrible qué asco solo en un capítulo se llaman Los Rojos se llaman Los Rojos ¿fue aprobado o fue escrito? porque hablamos de aprobación o sea por aprobar el creador de Death Note aprobó la infacción de Death Note yo ya no me creo nada que no escriba de su puño y letra el creador desde ese momento desde que el creador de Death Note aprobó el live action de Netflix y dijo que le gustó en ese momento mi confianza por los creadores acabó por eso tampoco me fío mucho de Eiichiro Oda con el live action de One Piece no me fío y eso que es el gran maestro pero que no me fío yo en ese momento y me han vencido de Toreros post no pero hay una super técnica que es de Toreros ese anime donde no eso es Oliver y Benji Capitán Tsubasa en Latinoamérica en España se llamó Oliver y Benji en Latinoamérica Capitán Tsubasa pero que aún así blasfemia aún así aunque J.K. Rowling haya escrito de su puño y letra haya escrito de su puño y letra todos los partidos de la historia del Quidditch y en todos y cada uno de los partidos hayan ganado atrapando la Snitch dorada aunque ese sea el caso no quitaría que existen unas reglas y que el deporte está montado para que no sea un se me ha ido por completo una victoria automática el deporte no está montado así otra cosa es que J.K. Rowling no sepa describir describir perdón describir un partido de deportes que también sería mi caso yo no sé describir en un libro un partido de algo de fútbol lo que sea yo no sabía describirlo la verdad sinceramente eso no quitaría que existen unas reglas y que en sí en la base el deporte es el que es y el Quidditch está montado para que el que gane sea el que tenga más puntos no el que atrape la Snitch otra cosa es que Harry Potter o Newt Scamander o cualquier protagonista de cualquier relato de J.K. Rowling tenga el poder del guión de su parte y gane todos los partidos atrapando la Snitch una cosa no quita la otra o sea que eso sea así ella contrató un equipo de escritores para que taparan los huecos argumentales del Quidditch porque no dejaban de hacerle notar los errores vale eso está muy bien eso está muy bien pero es que eso no quita que haya muchísimos youtubers de críticas de reseñas de películas que cuando vieron la película dijeron no se gana automáticamente cuando en la propia película te explican las reglas y en las reglas no dice que se gana automáticamente otra cosa es el poder del guión porque si nos ponemos así hay un montón de o sea hay un montón de deportes de la ficción que podríamos tildar de que son deportes muy mal hechos porque el protagonista gana nada más acabar el partido y es que la sangre de unicornio supuestamente lo ayudaría a sobrevivir y por ese motivo anda cazándolos por el bosque y como la piedra filosofal concede la vida eterna sacan la conclusión de que Snape es seguidor de Voldemort y se la quiere dar para que su regreso sea definitivo como la cosa parece que se está poniendo demasiado seria se lo intentan contar a Dumbledore pero justamente se fue a Londres así que la segunda opción es Minerva la cual no los ignora del todo pero desde luego tampoco les hace mucho caso posiblemente porque ambos pertenecen a la orden del fénix que eso ya se explica en la cuarta peli pero oye no habría estado mal intentar averiguar quién quiere la piedra en vista de que nadie los quiere apoyar los tres protagonistas se deciden a salir una noche para atravesar aquella trampilla y averiguar por su propia cuenta quién está detrás de la piedra así que petrifican a Neville en el proceso porque intentó impedírselo para que no le restasen más puntos y para cuando llegan a la sala del perro se lo encuentran durmiendo por un hechizo musical con un arpa que supuestamente conjuro a Snape sin embargo el hechizo se corta en mitad de la faena y el perro casi les da matar y le pero por suerte o por desgracia consiguen acceder a una sala que está llena de zarzas que los atrapan todas estas medidas de protección son una serie de pruebas que tiene que superar todo aquel que quiera conseguir la piedra y en este caso el truco es tan relajarse para que las zarzas te dejen tranquilo bueno eso meterlo es un foconazo lumínico porque Ron no conseguía tranquilizarse y por poco no lo cuenta a continuación hay una puerta cerrada y cientos de llaves flotando entre las cuales una en concreto está oxidada así que van a por ella las demás los atacan y finalmente consiguen cruzar que también te digo mucha magia y mucha tontería pero la llave correcta era más cantosa que la hostia en cuanto a la tercera y última prueba es posiblemente la más interesante de todas porque tienen que participar en un ajedrez gigante en el que las figuras se revientan entre sí y como a Ron se le da especialmente bien pues las va dirigiendo mientras intenta proteger a los suyos sin embargo ya casi al final para conseguir un jaquemate tiene que sacrificar el caballo en el que va montado de su amigo sobrevivió y ahora sí que sí se terminaron las pruebas y mientras Hermión se queda para cuidar de Ron Harry entra en la última sala en donde para su sorpresa se encuentra con el profesor Quirrell que todo este tiempo parecía un enclenque asustadizo y resultó ser un subordinado de Voldemort que intentaba conseguir la piedra para él es más todas las cosas raras que pasaron hasta ahora fueron cosa suya la liberación del troll la manipulación de su oscaro durante el partido de Quidditch de hecho cuando pensaron que Snape era el malo lo que estaba haciendo era protegerlo porque te lo montan muy bien para que tú creas que es Snape y resulta que no te ves otra vez la película dices ¡ah! es verdad tiene sentido ¿sabéis? no como por ejemplo la película Wish que intentan venderte como un plot twist de que el rey magnífico es el malo cuando los putos trailers ya te estaban enseñando que es el malo su derrota la reminiscencia de Voldemort vive ni más ni menos que en su nuca y por algún motivo tiene nariz se ve que no tenían claro su diseño a largo plazo pero vamos que este profesor en realidad es un sirviente del señor tenebroso quien lo mantiene con vida como si fuera un parásito consumiendo sangre de unicornio porque si el encapuchado que lo atacó en el bosque era él y tal como sospechaban pues quiere la piedra filosofal para regresar no, no he visto Wish aún porque no voy a ir al cine a verla actualmente solamente está en el cine y yo no voy a pagar para ver esa mierda así que voy a esperar que esté en Disney Plus pero me he visto un montón de reseñas pero un montón, ¿eh? o sea, me he visto un montón de reseñas de un montón de canales distintos para ver varias opiniones empezar a cuerpo completo el caso es que pese a que llegó a la sala la piedra filosofal no está por ninguna parte hasta que aparece misteriosamente él se introdujo para tal vez finalmente las feas del relato existe la regla de que hace vale o sea que el libro ese que tú dices blasfemia el libro ese que tú dices lo que hace es dejar aún peor la gente que critica el deporte, ¿no? o sea, se usó ese libro para retocar los feos del deporte vale es que es lo que he dicho antes vale una cosa es que tú critiques el fallo de las películas criticándolas como una adaptación pero otra muy distinta es la peña que critica los fallos argumentales de Harry Potter de las películas pero los critica como si esos fallos argumentales también los tuviese el libro cuando no se han leído el libro dicen no, es que el universo de Harry Potter es una mierda porque mira en la película ¿cómo que en la película? la película será una mierda pero tú no me puedes decir no es que no le quiero dar una oportunidad a los libros porque el universo de Harry Potter es una mierda porque es que el universo de Harry Potter en la película de la Piedra Filosofal ¿cómo que en la película? no, a ver a ver hay que diferenciar ¿vale? cuando tomes algo adaptado de un libro hay que diferenciar la película del libro y os puedo decir esto con Harry Potter con Crepúsculo con los Juegos del Hambre con todo con Joe Robot o sea con Ready Player One bolsillo de Harry entonces Quirrell en vez de aprovechar su ventaja como mago adulto experimentado y quitársela por la fuerza se la pide 400 veces el chaval no se la da le ofrece unirse a los suyos pero como era de esperarlo rechaza y al final de todo por fin va a por él pero de repente Harry manifiesta una magia muy extraña con la que lo desintegra sin saber cómo aunque el espíritu de Voldemort consigue escaparse y con esto se resuelve el primer intento del señor tenebroso por regresar porque Harry se desmaya luego se despierta en la enfermería con todo solucionado sus amigos ya están a salvo y Dumbledore viene para explicarle que destruyeron la piedra por precaución y que en realidad no son iguales ya que quien quisiera la piedra solo tenía que tener buenas intenciones son muy buenas adaptaciones pero no son iguales luego lo explico y la propia piedra luego al final del vídeo explicaré más extensamente lo que quiero decir con esto y yo me pregunto ¿por qué nadie se lo dijo a los protagonistas? hubo varios momentos en los que manifestaron sus sospechas con lo de que había alguien que quería robarla y por lo que se ve en las secuelas Dumbledore tiene bastante confianza con Hagrid y también con Minerva así que estoy bastante seguro de que sabían todo esto si le hubieran explicado las cosas Quirrell habría perdido el tiempo y la noche en la que se fue a buscar la piedra le podría entender una emboscada al salir y no se habrían puesto en peligro las vidas de tres niños pero no era mejor jugar a los secretitos y arriesgar la vida de los estudiantes nuevos por las risas que se ve que es una costumbre en Hogwarts pues nada que se termina el año y aparentemente Slytherin fue la casa que acumuló más puntos pero atentos al Tongo porque justo cuando ya se daba por hecho que habían ganado Dumbledore les regala 170 puntos de última hora a Gryffindor y acaban siendo los ganadores oye Harry estás respirando 150 puntos va por toda la movida de la piedra luego se preguntarán por qué todos los magos corruptos salen de Slytherin ¿por qué será que casi todos están resentidos y llenos de rabia? si a fin de cuentas los profesores de este colegio son totalmente imparciales lo único que hacen es ver a Harry y regalarle 50 puntos a Gryffindor si es que menudo misterio en fin que se terminó el curso escolar todos los alumnos vuelven a sus casas y Hagrid le regala un álbum al protagonista para que intenta aguantar tres meses con una de las peores familias del cine Harry Potter y la piedra filosofal fue una manera excelente de empezar esta serie de adaptaciones la atmósfera que construyeron es simplemente mágica y nunca mejor dicho todas las escenas tienen algún detalle que te llama la atención ya sea enseñando objetos peculiares criaturas fantásticas o clases llenas de información que aparte de enriquecer el lore de Harry Potter también es verdad es verdad Gryffindor tiene que ganar porque son los colores de España son los colores de España Gryffindor ah por cierto un detalle esto que tiene Neville aquí un detalle de las películas por si la gente que las ha visto no se ha dado cuenta un detalle una curiosidad es que Neville esto es una recordadora cuando esto se pone en rojo significa que está olvidando algo pero no le dice que está olvidando entonces si tú te fijas en esta escena puedes ver que los demás alumnos llevan la capa o la toga o como queréis no sé cómo se llama la capa la capa la toga esta y Neville no entonces lo que la recordadora le estaba recordando es que se había dejado la capa bueno ya son capas son capas de mago porque llevan la capucha y todo eso son capas de mago entonces eso es lo que la recordadora le estaba recordando a Neville que se pusiera la capa capa en lo bien construido que está todo hasta tal punto que ese mundo ficticio se siente real y funciona dentro de su la túnica gracias Danbert la túnica se me había ido por completo el nombre la túnica o sea que la sociedad de magos presente en esta saga está bien construida al menos dentro de lo básico porque sí que es cierto que hay bastantes incongruencias y conforme avanzan las películas veremos algunas cosas que son para echarse las manos a la cabeza pero lo dicho que dentro de lo básico los magos como sociedad funcionan en la historia y como todas las escenas tienen algún detalle la película se hace muy amena del mismo modo se valora el ritmo pausado para que las cosas queden bien claras porque al ser la introducción de la película muchos personajes y detalles lucy fernus cheered x10 alguien dejó un severo truño que tapó todo el desague y nos informaron que fue Harry el constipado Potter 100 puntos para Gryffindor hayes que aprender que como se expongan demasiado rápido va a ser muy fácil perder el hilo sin embargo al igual que entregas como Jurassic Park o el señor de los anillos Harry Potter te da la información poco a poco para que nadie se pierda mira Jurassic Park tampoco muy buena adaptación de los libros se han desarrollado adecuadamente ya sean los personajes lugares trama y todo aquello que compone el metraje pero ojo porque pese a tener mucha exposición la historia principal no se siente sosa ni carente de propósito es más todo ese aura de misterio fantasía y aventura se complementa perfectamente con los detalles ya mencionados y además hay que tener en cuenta que la piedra filosofal es una historia infantil hay que tenerlo en cuenta o sea Harry Potter y la piedra filosofal es un libro infantil se ha catalogado como infantil ya según avanzan los libros y las películas ya no porque lo que J.K. Rowling sabe es que su público ha ido creciendo con los libros entonces ha ido adaptando la historia a los mismos lectores de manera que el resultado final es el de una película juvenil con un lore muy bien planteado tanto es así que la existencia de esta saga se la debemos principalmente a esta película ya que la primera entrega es la que siempre tiene la mayor responsabilidad porque si fracasa como pasó por ejemplo con Eragon por muy populares que sean los libros no lo van a continuar al menos no a corto plazo en el cine existen muchas secuelas que son nefastas pero la primera entrega casi nunca lo es y Harry Potter y la piedra filosofal consiguió que mucha gente tuviera interés por la saga y terminase enganchadísima o sea que eso ya dice mucho de ella la banda sonora a día de hoy es de las más icónicas del cine pero su CGI es un tanto rarulo por una parte es el tema de que la película tiene dos décadas pero por otro lado hay momentos en los que se usa sin motivo aparente y al poco que te fijes chirría un poco pero dicho si la película es antigua se puede perdonar y ahora vamos con lo malo porque si las películas de Harry Potter son muy entretenidas y eso es indiscutible pero también es indiscutible que todas y cada una de ellas tienen sus cagadas empezando por algo que me cabrea bastante y es lo estúpidamente hostil y peligroso que supone el colegio de Hogwarts y que mejor forma de comenzar que con los profesores incompetentes que ponen en peligro a sus alumnos tanto en las clases de magia como a la hora de gestionar situaciones de emergencia véase por ejemplo el vuelo con escoba mal monitorizado los hechizos explosivos pociones peligrosas castigos que exponen a los chavales a un peligro brutal un deporte oficial que es posiblemente el más peligroso del planeta dejar unos crios a solas en el bosque oscuro que todos los profesores bajen a las mazmorras y confíen en que los alumnos van a volver a sus cuartos sin que haya rezagados o lo que comentó el conserje con lo de que años atrás castigaban a los estudiantes colgándolos por los pulgares es que yo no sé si son unos inútiles o unos psicópatas pero si se esfuerzan por hacerlo peor seguramente no lo consigan luego también están las infraestructuras que no se quedan cortas como por ejemplo en las escaleras móviles en las que das un paso en falso un espejo con la capacidad de enloquecer plantado en medio del pasillo unas mazmorras con criaturas peligrosísimas que por lo que veo se pueden liberar sin mayor problema pasillos prohibidos con muerte segura garantizada ya sea por la existencia de un perro gigante tricéfalo o todas las pruebas posteriores y un bosque prohibido que literalmente rodea todo el colegio y está plagado de criaturas letales es que macho viene un inspector de seguridad y le da un vaído además lo que realmente me da rabia es la forma en la que le mienten a los mira lo que dice blasfemia es muy cierto una historia puede o no gustarte pero que no te guste no hace que todo sea malo así como que te guste no hace que ignores sus carencias ¿no querrás decir? eh sí eh sí o sea creo que la frase de blasfemia es muy acertada sí evidentemente a ver eh yo mis reacciones yo siempre he dicho que coño hay algunas cosas en las que tienen razón pero las veces en las que me he quejado no ha sido porque yo no crea que Harry Potter sea perfecto no ha sido o porque realmente lo han explicado como el culo como el caso del Quidditch que no que ahí lo ahí directamente y lo voy a decir tal cual te lo resumo te lo resumo que dijo que el Quidditch está muy mal montado porque ganabas automáticamente cuando cuando cogías la snitch cuando en la propia película te dicen las reglas y te dicen lo de los 150 puntos y había gente que me decía que no que no lo explicaban en la peli y en plan pero sí que lo explican en la peli sí que lo explican o sea lo explican esos 150 puntos otra cosa es que Harry tenga el guino de su parte una cosa es esa que eso sí que te lo voy a criticar pero otra cosa es lo que está diciendo aquí Danny Bowie Danny Bowie está diciendo un montón de cosas en las que le dirá razón y es completamente cierto lo de que Howard sea el lugar más seguro del mundo y que eso sea más peligroso que un gueto pues mira ahí sí que le di toda la razón a Danny Bowie y con muchas otras cosas le di la razón pero una cosa es esa y la otra es directamente también decir lo de que Danny Bowie lo del giratiempo tío que se volvió como en plan a ver es que a ver el de ¿por qué no utilizan el giratiempo más adelante no sé qué no sé cuántos y dicen en plan a ver eso sí que es un fallo de la adaptación de la adaptación porque los libros sí que se explica por qué no lo usan entonces eso sí que es un fallo de la adaptación pero claro es que para cuando escribieron ese libro el perdón el tercero el tercero el de no el tercero no sí el tercero el de ahora se me ha ido completamente el nombre la piedra filosofal la cama de los secretos el prisionero de Azkaban cuando escribió el prisionero de Azkaban J.K. Rowling aún no había escrito el quinto libro iba por el cuarto aún no estaba escribiendo el quinto entonces no se les ocurrió tampoco meter eso tampoco se les ocurrió ¿no ves? porque esperemos esperemos que en la en la en el remake que están haciendo de series de HBO sí que lo metan para rellenar ese hueco argumental esperemos a ver van a ser 8 capítulos de una hora cada uno 80 horas por libro por libro por temporada esperemos que sí que lo metan los alumnos en la cara porque me dices que Hogwarts es un colegio donde te puedes convertir en un gran mago pero que conlleva cierto riesgo y te lo compro del mismo modo que si te haces bombero vas a tener un buen trabajo pero puedes perder la vida están siendo honestos contigo pero coño no me puedes decir que Hogwarts es un lugar seguro una y otra vez cuando ya ¿cuál es la explicación de por qué no lo usan? pues porque Hermione iba a llamarla Hermione Hermione le devuelve el giratiempo es que tampoco porque es que en la versión española en la versión de España Hermione dice que Van Gogh se lo dejó dejó del verbo dejar es decir que luego lo tienes que devolver entonces ahí tú ya dices vale pues no lo usarán más adelante porque Hermione ya no lo tiene se me va a escapar Hermione ya aviso porque Hermione ya no lo tiene porque se le devolvió a más de una vez porque en la previa película dice que se lo dejaron number 41 Couchier X1 ¿qué tan poderosa es la magia? ¿por qué parece que los magos pueden manipular las células los átomos ya que han hecho crear cosas y moldearlas en otras cosas? pues seguramente muchísimo por eso está tan mira eso me lleva a lo siguiente el ministerio de magia tiene regulados los giratiempos por lo peligrosos que son entonces no lo usan porque están en posesión de los del ministerio de magia es más cuando los mortífagos tomaron el ministerio de magia quemaron todos los giratiempos ya no existían o sea al final de Harry Potter los giratiempos ya no existen ya no existen porque los quemaron todos entonces y estamos hablando de el séptimo libro no el séptimo es el último el sexto libro seis libros más tarde o sea cuando realmente empiezan las movidas chungas que es cuando dices ay porque no hay giratiempos es que ya no hay giratiempos los han quemado lucy fernus cheered x10 y aún así la escuela progenium de wh40k es una escuela que deja a Hogwarts como el sitio más seguro las paredes de la zona de casillero fue hecha con cemento en el que ahogaron vivos a los últimos alumnos que se revelaron y puedes y puedes ver sus caras de horror en las paredes ves es que en comparación Howard sí que es el más seguro en la primera película pudieron morirse alumnos en 50 ocasiones diferentes y lo peor es que esto pasa en todas las entregas y para colmo insisten constantemente en la increíble seguridad de este colegio sí es verdad si hasta tienen fantasmas de gente que la palmó en ese mismo colegio yo no sé si toman a la gente por tonta o si los magos son todos los sociómatas de manual pero lo de la seguridad de Hogwarts es un cachondeo a su vez como comenté antes hay otras incongruencias y decisiones cuestionables que también afectan a la saga sobre todo con el tema de ocultarse de la sociedad mantener secretos y algunas normas entre los magos que tanto en la propia película como en algunas secuelas se contradicen más de una vez por ejemplo los profesores suman y restan puntos como les sale del culo dicen que son imparciales pero tanto Snape como Dumbledore barren para casa siempre que pueden teniendo unos favoritismos que no se molestan en disimular y fomentando la rivalidad tóxica entre las diferentes casas no me puedes decir que son imparciales y que tienen un sistema de puntos bien pensado cuando luego por cualquier gilipollez suman y restan puntos a lo loco y la ausencia de dicho sistema en la secuela solo empeora las cosas es como los niveles de poder en Dragon Ball al principio les pareció interesante pero luego vieron que se complicó y pasaron del tema luego también es claro que Dumbledore se preocupe por Harry lo quiera como un hijo pero no hubiese dudado en dejarlo con una familia nefasta que lo maltrató durante toda su juventud es que ¿sabéis qué? que eso también se explica en el libro luego lo digo vamos a ver es mejor ser adoptado por alguien que no tiene relación contigo a que te traten como un felpudo pero seáis familia al conserje no sé qué coño le pasa pero el tío es siniestro porque sí y no entiendo porque lo tienen trabajando en un ambiente lleno de niños cuando es evidente que no le agradan y luego lo delan de en tres cuartos pues lo dicho mucho que quieren ocultarse de los muggles pero luego es que son muy fuertes que pasa el señor por ahí miralo miralo señor como veis son cosas que cuelan a primera vista pero si te paras a pensar no tienen demasiado sentido en cuanto a los personajes se nota que la mayoría de los actores son chavalines porque están bastante bien pero eso lo hacen bastante bien luego ves a otros actores infantiles y cuidado eso lo hacen bastante bien ya sé las actuaciones pero claro ya te das cuenta me parece perfectamente comprensible esto no es una crítica agresiva ni mucho menos pero una cosa no quita la otra hay actores que de niños son unos portentos y otros que se nota más que están empezando por ejemplo Harry apenas se sorprende cuando ve la magia por primera vez y Ron exagera muchísimo cuando quiere parecer asustado de hecho ya que hablo de los protagonistas tienen una química que evoluciona muy bien conforme avanza la saga se sienten como verdaderos amigos y si ya en la primera entrega se hizo bien imaginaos como es verlos crecer juntos en cada secuela ese es uno de los puntos más favorables de Harry Potter la familia del protagonista en cambio es muy caricaturesca soy consciente de que querían demostrar que eran muy malos y por eso exageraron pero en las primeras pelis es quizás demasiado exagerado de hecho conforme se va oscureciendo la saga a lo mejor es porque digo a lo mejor porque tampoco a lo mejor es porque las primeras películas pues son eso son películas infantiles porque también se se catalogan como películas infantiles las dos primeras y la tercera ya creo que es más juvenil como era juvenil yo lo llamo juvenil pero las dos primeras sí que se catalogan como películas infantiles y los libros también los libros están catalogados como libros infantiles entonces yo creo que por eso los caricaturizaron más yo creo que es por eso evolución que se nota muchísimo la familia se va comportando de una forma más realista manteniendo su maldad pero de forma más creíble pero bueno supongo que dada la temática mágica y juvenil no importa tanto que por ahora se exagere la actitud de esta gente y ya con los profesores hacen una buena actuación sus papeles en la historia son correctos pero por norma general quitando a Dumbledore se sienten algo distantes y muy poco empáticos hacia los estudiantes como si dieran por hecho que tienen que hacer todo bien a la primera creo que no vuelva a salir luego eh creo que no vuelva a salir y nunca se explica por qué tiene los ojos amarillos algo distantes y muy poco empáticos hacia los estudiantes porque cuando hay un mago con una característica así o sea es el único personaje con ojos amarillos entonces no sé por qué lucy fernus cheered x30 siempre pensé que una trama que pudo aprovecharse son los medio magos que odian a la sociedad mágica y prefieren tomar el lado mogul imagina que crecen desarrollando tecnología o aparatos que eventualmente ayude a los humanos normales a matar magos el día el día que decidan revolucionarse uff Harry Potter día del juicio pues estaría muy bien a ver no lo descartes porque J. Caroline sigue escribiendo entonces quién sabe ya se adaptó a las novelas de animales fantásticos que no tuvieron mucho éxito a ver ahora qué pasa con la serie de Harry Potter y dependiendo del éxito que tenga a lo mejor podemos ver una adaptación de los merodeadores o de la familia Black o todas esas cosas el origen de Voldemort que hasta ahora solamente ha sido películas de fans no hay nada oficial y todas esas cosas a lo mejor podemos ver algo como el Hogwarts Legacy que es la sociedad mágica en el siglo XIX no finales del XIX principios del XX entonces que sepáis que el Hogwarts Legacy está ambientado en los mismos años que Red Dead Redemption 2 no el 2 o el 1 el 2 el 2 están ambientados en los mismos años lo estuve mirando entonces a lo mejor en un futuro podemos tener no sé cómo era la sociedad de magos en la época medieval al igual que ahora con Star Wars vamos a tener una adaptación de El Primer Jedi quién sabe a ver cómo sale la serie ah eso no se explica por qué tiene los ojos amarillos porque en el universo de Harry Potter cada vez que hay alguien con una característica especial es porque tiene algún tipo de ¿cómo decirlo? es que no sé cómo decirlo lo equivalente a ser a ser albino o a ser perirrojo lo de un gen como los metamorfomagos o los legementitos esos que tienen algún gen que les hace tener alguna característica especial como los licántropos y todo eso que no es lo mismo un licántropo que un ¿cómo se llama? no es lo mismo el profesor Lupin que es un licántropo que Sirius Black animago coño animago no es lo mismo un licántropo que un animago pero hay eso hay gente que nace a lo mejor con licantropía o que sé que tiene licantropía otros que son metamorfomagos y todo eso entonces ella seguramente tenga los ojos amarillos por algún motivo de estos ¿por cuál? ni puta idea no se explica una mutación o alteración genética exactamente que vale no tienen por qué ser sus amigos tratando con niños Lucifernus cheered X10 eso es porque es del clan mago ninja uchiha ¿habra magos otakus? madre mía eso si da miedo eso si da miedo ¿eh? ¿y para cuál me enseñan asignaturas que son potencialmente peligrosas no entiendo esa necesidad de parecer sargentos que están todo el día de mala hostia a lo mejor solo fue cosa mía y de mis traumas escolares pero bueno yo lo comento en definitiva Harry Potter y la piedra filosofal es una película muy entretenida con muchísima imaginación a sus espaldas y que inició una saga cinematográfica de gran calidad todas las películas divierten a su manera y ninguna te hace sentir que hubieses perdido el tiempo tiene bastantes fallos y cosas sin sentido eso sí pero debido a la temática mágica siempre tendrán la excusa de que si algo no cuadra es porque las actitudes ilógicas y las decisiones cuestionables pues o reducimos el elenco a gente con un sentido de la moral muy bajo o simplemente asumimos que hay mucho imbécil con poderes pero sea como sea aun teniendo en cuenta sus fallos y carencias la saga de Harry Potter funciona cumple su cometido de entretener al público y concretamente esta primera entrega supuso un comienzo excelente para una de las sagas cinematográficas más icónicas de la historia la verdad es que tiene bastante razón en todo lo que ha dicho Danny Booper lo que estaba diciendo lo que quería decir al final del del vídeo a ver tenemos que aceptar y es un hecho que una adaptación de un libro a una obra audiovisual no a un videojuego vale los videojuegos aún porque tienen más rango de tiempo pero a una obra audiovisual es muy difícil adaptarlo bien sobre todo si es película en series aún ahora acaba de empezar la serie de Percy Jackson que yo aún no me la he visto así que no me preguntéis aún no me la he visto quiero esperarme a que haya más capítulos pero de momento he leído críticas y parece que está bastante bien number 41 cuchier x1 ahora no dejaré de imaginar a un mago con síndrome de octavo grado exagerando sus trucos de magia pero está gracioso imaginarlo habrá cosas que se puedan curar eh se me ha ido eso Percy Jackson los dos primeros capítulos he leído críticas y parece que está bastante bien pero claro es una serie que dura una hora cada capítulo entonces ahora con Harry Potter se va a hacer eso una temporada por libro cada capítulo va a durar una hora o más de una hora porque a día de hoy más de una hora y van a ser unos ocho capítulos mínimo por temporada entonces ahí ya tienen más rango para adaptarlo todo pero en una película es que no hay no hay ni una sola película incluyo El Señor de los Anillos también El Señor de los Anillos incluso siendo películas de tres horas con versión extendida que en la versión extendida puede llegar a durar casi cuatro horas si no recuerdo mal aún así tiene agujeros argumentales tiene cosas que se saltan de los libros porque que son tremendas tremendo aún así es una es una buena es la mejor adaptación que ha habido de una obra literaria y eso es un hecho pero aún siendo la mejor adaptación de una obra literaria tiene fallos así que imaginad cosas como Harry Potter o como Percy Jackson películas me refiero o Ready Player One etcétera o sea hasta la fecha no ha habido ni una sola adaptación de un libro que haya cumplido con el libro original ni una todas tienen fallos todas tienen cosas que se dejan todas tienen fallos argumentales y siempre tienen las mismas críticas esas cosas las adaptaciones siempre tienen las mismas críticas es que esto no tiene sentido es que esto por qué esto esto por qué y es que es que esas cosas se explican en los libros el problema es que normalmente son cosas muy pequeñitas como Harry normalmente las cosas de Harry Potter a no ser que sea un fallo del universo como lo que dice Dandy Bowlby de por qué Hogwarts es el lugar más seguro del mundo cuando está demostrando que no es así a no ser que sea un fallo del universo en general del universo en general a no ser que sea un fallo del universo en general como lo de la seguridad de Hogwarts son cosas muy pequeñitas los agujeros argumentales son cosas muy pequeñitas ¿por qué Dumbledore dejó a Harry con esa familia tan espantosa? pues porque Dumbledore supuso que los mortífagos no encontrarían a Harry estar en una familia tan malvada que a los mortífagos no se les ocurriría pensar ni siquiera pensar que hayan podido dejar a Harry con una gente tan horrible entonces no lo iban a buscar allí y tuvo razón los mortífagos no encontraron los seguidores de Voldemort no encontraron a Harry hasta que llegó a Hogwarts ya entonces son detallitos son detallitos realmente que se explican en los libros pero que si eres como Danny Bowie o te ves la película cinco veces son detallitos que te llaman entonces siempre es recomendable que si te gusta la película veas el material original por eso es que esto también pasa hasta con After con la puta mierda de After que es un fanfic de Harry Styles que se adaptó a película confirmado la trilogía de películas de After es un fanfic salido de Wattpad que era un fanfic hecho para Harry Styles o sea era un TN por Harry Styles le cambiaron el nombre a Harbin y lo han adaptado a película hasta esa puta mierda tiene muchas cosas que se deja del libro hasta yo robot Jurassic Park por ejemplo que es una de las películas más famosas y una de las películas una de las mejores películas que se han hecho no tiene nada que ver con el libro o sea nada no pero se dejan muchas cosas en el libro pero muchísimas entonces si te gusta Jurassic Park te va a encantar el libro y es lo mismo Crepúsculo Los Juegos del Hambre El Corredor del Laberinto Percy Jackson todo Eragon Divergente que en Divergente ni siquiera adaptaron la última película porque la la tercera no tuvo recaudación y el último libro no lo adaptaron y se quedó la historia abierta es que es todo entonces hay que aprender a aceptar eso si vas a criticar las películas por el universo que hay detrás si yo por ejemplo critico After lo voy a criticar por los fallos de la película pero si yo critico algún fallo del universo qué mínimo que informarme no lo voy a ver el libro lo voy a ir a ver no lo voy a ver pero sin que Gracias por ver el video.